Hola, en el día de hoy nos convoca una nueva historia y a diferencia de lo que acostumbramos a hablar, no se tratará de un deporte físico, sino de uno mental, el cubo de Rubik. Así es, además de ser el juguete más vendido de la historia, el cubo de Rubik forma parte de un deporte llamado speed cubing. Si te interesa, hoy podemos conocer tanto al cubo como al deporte. El cubo de Rubik fue creado en 1974 por el arquitecto y escultor húngaro Erno Rubik, y a pesar de que fue su propia creación, tardó aproximadamente un mes en resolverlo. El cubo fue creado a principios de los 70, pero recién fue licenciado por Rubik en 1980, cuando comenzó a venderse por Ideal Toy Company. Hoy en día, los cubos son vendidos por decenas de marcas, siendo la creada por el mismísimo Erno Rubik, una de las más odiadas por el público, principalmente por su mal funcionamiento. Según estudios matemáticos, hay más de 43 quintillones de estados en los que se puede encontrar un cubo, aunque en el cálculo no dejaron de lado movimientos ilegales, como el corner twist. Tomando un estudio hecho en 2010 por trabajadores de Google, lo máximo que el cubo se puede alejar de su estado de resolución son 20 movimientos, así que ten en cuenta que cada vez que agarras un cubo de Rubik desarmado, está como mucho a 20 movimientos de ser resuelto. Si creías que solamente había una forma de cubo, te equivocas. Existen muchas variantes y te las mostramos en las siguientes fotos. Pero metámonos de lleno en el deporte mental llamado Speed Cubing, en el cual se usan cubos, pirámides y dodecaedros. Hasta 2019 existían 18 categorías, pero el año pasado la Asociación Mundial de Cubos canceló la disciplina que se practicaba con los pies. Aunque el nombre del deporte pareciese que solo hablara de velocidad, hay una categoría que premia al cubero que usa menos movimientos para resolver el cubo. En 1982, por primera vez se disputó un Mundial de Cubo. Allí, el estadounidense Min Thai fue el vencedor. Sin embargo, la locura por el cubo de Rubik comenzó a desvanecerse después de 1983, pero con la llegada de internet, los sitios relacionados con Speed Cubing comenzaron a aparecer. Estos sitios en donde se les enseñaba a las personas a resolver el cubo Rubik por primera vez, empezaron a proliferar. Después de muchos años, la gente quería conocerse y competir, por lo que a los 21 años del primer campeonato mundial se organizó el segundo. Fue en Toronto, Canadá, en 2003. La competición se celebra cada dos años desde entonces bajo la organización de la WCA. Hasta el momento, en la categoría principal, Estados Unidos cuenta con tres Mundiales y Australia dos, mientras que Japón, Gran Bretaña, Francia, Polonia y Alemania ganaron uno. El australiano Felix Zemdek es el único en lograr dos Mundiales. La mayoría de los torneos de Speed Cubing tienen el mismo formato de competición, en el cual cada cubero debe resolver cinco veces el cubo. De estas cinco, se descartan la mejor y la peor, y luego se hace un promedio con las tres que quedan. Los cubos son revueltos por un algoritmo generado por una computadora. Los participantes tienen un máximo de 15 segundos para inspeccionar el cubo que van a resolver. Esto es supervisado con cronómetro por un juez. Cada vez que el participante resuelve el cubo, debe arrojarlo y tocar con sus dos manos un temporizador. Luego, el juez anota el tiempo en un papel que está específicamente destinado a esto. Una vez que el cubero realizó las cinco resoluciones, tanto él como el juez firman el papel. Si el tiempo se para mientras el cubero todavía está en el proceso de resolución, la resolución es anulada y se califica como DNF. También hay numerosas razones por las que el participante puede recibir dos segundos de multa. Una de las más comunes es cuando falta un movimiento para que el cubo esté resuelto completamente. Desde 2018, Red Bull organiza un mundial paralelo al de la WCA, aunque está totalmente apoyado por la misma. Esta competición es diferente ya que los participantes se enfrentan cara a cara hasta llegar a una final. Algo que dio lugar a un hecho bastante curioso en 2019, en este mano a mano entre los gemelos alemanes Sebastián y Philipp Weyer, dos de los mejores del mundo. Pero además de los torneos internacionales, hay torneos nacionales, tanto oficiales como amateurs. Tal vez uno de los más importantes de la historia fue el Perry Open de 2013 en México. Un torneo que comenzó siendo oficial y terminó siendo el torneo más polémico de Speed Queen. En este torneo, el mexicano Martín Teléforo, un joven que promediaba 20 segundos en resolver el cubo, rompió el récord mundial que hasta el momento era de 5,55 segundos, con una marca de 4,41 segundos. Lo malo de esto es que el juez que tenía que evaluar, que no hiciera ningún tipo de trampa, no estaba mirando a la hora de la resolución. Él dice que volteó unos segundos y que cuando volvió a mirar Martín ya había terminado el cubo. No hay absolutamente ninguna evidencia de aquella resolución y absolutamente nadie estaba mirando, ya que cada cubero estaba haciendo sus propios tiempos o practicando. En el momento, todos los allí presentes creían que estaban ante un nuevo récord mundial, pero el mayor problema fue que Martín no sabía cómo explicar la manera en la que había resuelto el cubo. Días después, la WCA dio por anulado el torneo y canceló los eventos en México durante años. ¿Sabías que el cubo Rubik era parte de un deporte? ¿Alguna vez resolviste un cubo Rubik? Dejanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó no te olvides suscribirte, darle like y compartírselo a tu amigo friki de los cubos. Nos vemos en el próximo vídeo de Sentate que te cuento. ¡Gracias!